Los Wally Awards pronto estarán cerca, un evento donde reconoceremos a algunos Wallys de universos alternativos. La categoría que les presento hoy es la del Wally con mejor historia. ¿A quién nominarías para esta categoría? Ponlo en los comentarios para así colocarlo. Agradecimientos a los suscriptores de Twitch y miembros de YouTube, mi peluche de Wally se los agradece. Hola señores de Pets, Gamerman y ustedes me pidieron hace rato que hablara de Police Wally porque en un video anterior ya había hablado de este personaje para hacer un video. Sin embargo no había entrado muy a profundidad en su lore y lo había ocupado más como un chiste que otra cosa por lo que el día de hoy vamos a hablar sobre este personaje, así que comencemos. Police Wally es un joven de unos 25 años, suele ser reservado, tranquilo, pero si se enoja puede estallar, duerme mal y tiene malos hábitos como fumar y beber alcohol. Sin embargo sigue siendo un buen oficial de policía, vive con Poppy Petrovna y no está casado. Este abu fue trago por Bugaboo 8. En este universo, Police Wally no está solo, pues tiene a sus compañeros policíacos con él. Está el oficial Frank y el oficial Eddie que son los más recurrentes de esta historia. También está el bibliotecario Howdy, Julie y Sally. La historia de Police Wally comienza con el descubrimiento de dos cuerpos sin vida en el bosque. Police Wally va a investigar junto con Frank y Eddie este caso. Frank observa que uno de los cuerpos parece tener heridas por cuchilladas en el cuello y las muñecas, mientras que el otro tiene heridas de garras. Wally sospecha que el segundo cuerpo pudo haber sido atacado por un oso, esto debido a las marcas de garras que tiene el cuerpo. Sin embargo Frank le hace ver que en ese bosque no hay animales grandes, además de que la única posibilidad de que la víctima fuera atacada por un animal, era si alguno de estos se hubiera escapado del zoológico cercano. Pero eso era imposible porque de haber sido así, esa información les habría llegado a ellos ya que son la policía del lugar. Frank le dice a Wally que se quede con los cuerpos si quiere, pero que él tenía que ir a la casa de Eddie por unas fotos. Sí, claro, fotos. Aprovecho para decir que en este universo Frank por Eddie es canon. Continuando con esta historia, Wally se quedó mirando al cadáver y se da cuenta que conoce a esa persona, pues estaba en uno de los carteles de desaparecidos. Era el nieto del señor Rufo. Para quienes se preguntan quién es el señor Rufo, les cuento que es un océ de Bugaboo 8, y originalmente había sido creado para entrar en el universo de Welcome Home como el vecino más viejo. Sin embargo, ahora está en esta historia y solo es un habitante más en el pueblo donde vive Wally, el cual tiene un nieto, nieto que ahora está sin vida. Wally se siente algo mal, pues no sabe cómo decirle al señor Rufo la noticia de su nieto, pero esa no es la peor parte. Wally comparte un cuerpo con alguien más, un ser desconocido llamado Wanderink, quien toma a veces el control de Wally para hacer ciertas cosas no muy bonitas. La descripción oficial de Wanderink dice así, Wanderink es un ser desconocido quien toma a Wally como un nuevo títere. Su apariencia es una combinación de su verdadero cuerpo con el caparazón de una marioneta. Él no experimenta dolor, al menos no mientras tiene bajo su poder a Wally. Rara vez Wally habla con él en horarios normales, pero desaparece por un tiempo cuando Wally fuma. Normalmente la interacción entre estos dos ocurre en la noche. Hay ilustraciones donde vemos a Wanderink Wally tomando el control de Wally. Esto hace que Wally cambie su apariencia. Es así como vemos que sus manos cambian a unas muy filosas garras. Si hacemos memoria podremos recordar que uno de los cuerpos sin vida encontrados en esta historia tenía marcas de garras como si las hubiera hecho un animal. Cosa que no tenía sentido, pues no habían animales grandes por la zona, pero sí había un Wally por la zona. Así es, lo que estoy diciendo es que Wanderink fue el que hizo esos estragos y le quitó la vida al nieto del señor Rufo. O sea que si antes Wally no le quería decir al señor Rufo que su hijo estaba sin vida, ahora menos le va a querer decir que de cierta manera él fue el que le quitó la vida. Polis Wally es consciente de la presencia de Wanderink dentro de él, pero cree que es un problema mental suyo con el cual tiene que combatir él solo. Por esa razón fuma ya que eso le ayuda un poco. En este universo tenemos aquí también a una Jien con un parche en el ojo. Cuando Wally es poseído por Wanderink, él se vuelve algo loco. Esto es experimentado por Jien, quien curiosamente para ese momento tenía algunas heridas en su brazo. No sé si a causa de Wanderink, lo que sí sé es que a Wanderink le gusta mucho la sangre y empezó a lamer el brazo de Jien con el cuerpo de Polis Wally. Sin embargo Polis Wally logró recuperar el control y disculpándose con Jien, vendo su herida. Jien en este universo es muy querida por Wally, pero su lado malvado hace que hayan problemas entre ellos. Polis Wally tiene varios outfits en este universo. Por ejemplo está el de Polis Wally, el de Polis Wally abrigado, Polis Wally elegante y Polis Wally día casual. Polis Wally también tiene un gato y hay ilustraciones donde lo vemos comer pizza. Mientras realizaba esta investigación encontró una ilustración de Melo, retuiteada por el propio creador de Polis Wally. Para quien no conozca a Melo, ella es la que llevó a Bodyguard Wally, a Wu del cual ya he hablado en el canal y si quieres ver ese video te lo dejo en los comentarios. Bien, aquí es donde llegamos a una parte triste de esta historia. Y no, no me estoy refiriendo al lore dentro de este universo alternativo. Me refiero a una historia dentro de nuestro propio universo. El proyecto de Polis Wally cambió más o menos desde octubre, esto y algunas cosas malas que le estaban pasando a Bugaboo 8 con la comunidad de Welcome Home. Entre ellos el tema del NSFW de Welcome Home, críticos de sofá que critican a los artistas por cualquier tontería, toxicidad, entre otras cosas. Es así como Bugaboo nos deja este mensaje que se los voy a traducir ahora. Es muy triste darte cuenta de que tu fandom favorito es tan tóxico. Sinceramente no entiendo por qué mucha gente busca problemas donde no los hay. No entiendo por qué habiendo una U con edofilia, no cancelan eso, aquí nota. Pongan una P al inicio de lo que acabo de decir, ¿ok? También quiero decir que lo siento mucho por Tlaun. A mucha gente no le importan sus límites. Aunque se dice claramente que esto no se debe hacer, lo hacen. Les deseo mucha suerte con su proyecto y a quienes apoyan a Tlaun. De momento voy a salirme del fandom de Welcome Home y mi universo alternativo ya no pertenece a Welcome Home. Ahora es un proyecto aparte con su propia trama. El personaje tendrá un rediseño y un cambio de nombre. Y ahora se convirtió en EO, que por sus siglas en inglés es Ages of Wanderer, el nombre de este nuevo proyecto. Otra de las razones por las que Bugaboo 8 se retiró fue porque no respetaron los límites que él había puesto. Pero todo se resume a que el proyecto cambió bastante. Police Wall-E ahora se llama Guillermo y ahora hay varios cómics que no tienen nada que ver con Welcome Home, pero que sí tratan el tema de un policía siendo poseído por una entidad misteriosa. Aquí Jien también desapareció y creo que pasó a llamarse Talia. Bugaboo hizo a nuevos personajes, pero los que más destaco son el Cuervo y el Sacerdote Loco, ya que salen haciendo algo en varios cómics oficiales subidos por Bugaboo. Tradujé estos cómics del ruso al español. Estaban en ruso básicamente porque su creador es ruso. Hice un enorme esfuerzo por traducirlos y traerlos aquí... Vale, ok, realmente no. Solo usé el traductor de Google, pero lo puse en modo de traducción de imágenes para poder saber qué decían los personajes. Así que voy a mostrarles algunos cómics que él hizo traducidos al español por si les interesa ver qué dicen. Pero en sí, debido a todo lo que pasó, la historia de Police Wall-E acaba aquí. Así que los dejo leyendo esos cómics y mientras yo me despido. Yo soy Betz y nos vemos después. ¡Suscríbete al canal!